¿Por qué está todo oscuro? No tenemos vecino ¿Cómo no vamos a tener vecino? El vecino de la casa de helado Falleció hace tres meses Uy, uy Esto está muy usado Simplemente le voy a regresar su muñeca al vecino Es lo único que debemos de hacer Bienvenidos a Palomitas Flow Yo soy Janos Panela Ella es Naila Y son esta justo frente a mi lista Naila Uno, dos, tres Muñeca poseída ¿Qué? La muñeca poseída La buchona Muñeca poseída La buchona te da una ida Sale de mi caja Sale pa' la fiesta Sonny, ¿quién te dio tu primer beso? ¿Qué? ¿Quién te dio tu primer beso? Más lentito Sonny, ¿te gusto? Que te doy un piquete Que si te gusto ¿Por dónde? ¡No! A ver Sonny, ya, en serio Dale like Ay, es que no te veo Dale like ¿Qué? Dale like Dale A darle Más Like Más Y suscríbete ¿Suscríbete? Sí ¿Sí? Sí ¿Ronca? ¿Ronca? Eso Ni siquiera tiene que ver ¿Quieres ponerle queso? ¿Sabes qué? Yo no dije Mami Mira qué muñeca tan más bonita ¿Podemos verla? Decía la niña Al entrar al almacén de juguetes Antiguos Claro que sí, hija Mira, esta es una muñeca bastante vieja Sí, pero me gusta ¿Ya viste? Tiene movimiento Sus ojos pareciera que nos ven realmente Sí, veo su pelo Parece real Sí, es una muñeca muy realista Lo que no sabían era el oscuro secreto que guardaba esa muñeca Ya que había sido capturada por el juguetero Huche, huye Antes de que sea demasiado tarde Decía la muñeca ¿Qué dice esta muñeca? Pareciera que nos habla No lo sé, hija ¿Quieres que nos la lleve? Sí Hay que llevárnosla Como ya saben en nuestra nueva sección de misterios Y muñecas poseídas Y Talking Angela Abriendo cajitas felices a las 3 AM Yo lo vi Aterradoras aventuras que hemos vivido Como estas Un vecino misterioso que ya le dije a Sony que no existe No tenemos vecino Y que ella asegura haber visto con sus ojos Trajo una muñeca poseída muy extraña Que todos conocemos como la aterradora Cabbage Patch Kids Sony, ¿es verdad que esta muñeca come pelo y comía pelo en otras décadas? No tengo idea Pero todos ustedes en los comentarios En este video Dijeron Por favor Queremos ver esa muñeca No la vayan a tirar Abran a las 3 AM Investiguémosla Investiguémosla Yo la verdad me sorprendí porque no conocí esa muñeca Tú ya la conocías porque tu hermana Efectivamente De hecho hice un draw my life Que ustedes pueden encontrar en este canal Donde describí perfectamente como ella tenía la muñeca Y a veces se movía del lugar sin explicación Lo que más me sorprendió es la cantidad de comentarios Veamos si la muñeca se mueve Yo casi no la agarré Quien más la agarró fue Carlos Ahora mismo la tengo aquí Podemos verla Es una muñeca Yo hubiese dicho que en realidad era nenuco No conozco mucho acerca de muñecas viejas La única referencia que tengo es como nenuco Que igual tiene esos cachetotes No sabía que había una diferencia de marcas y así Dicen que esta muñeca come pelo Yo realmente no veo que coma pelo Lo que puedo alcanzar a ver Es que es una muñeca muy, muy vieja Usada, o sea, miren solo esto Los dos zapatos por alguna extraña razón Los tiene manchados de rojo Tiene como calcetas La tela es igualita a la que nosotros usamos Es que son calcetas Es que realmente estoy muy espantada Esta muñeca me da mucho miedo Da un aire de vieja y usada No me imagino cuántos años tiene esta muñeca La verdad es que estas muñecas las prohibieron hace algunas décadas Hay bastantes casos de niños que tuvieron situaciones aterradoras Y lo que más me da miedo es que tengo que decírtelo, Sonny Las calcetas son calcetas reales Yo he visto fotos de este modelo y no son así Lo que más da miedo es que el pañal lo tiene sucio Esta muñeca no parece tener ningún compartimiento para comer Entonces no me explico cómo es que el pañal está mojado El blanco puede darnos más idea de lo usada que está esta muñeca Porque el blanco ya está muy percudido Aquí en la cara podemos ver viene como crema La persona que la usaba, niña o I don't know No lo sé chicos Quién usará esta muñeca Le untó crema Ahora sí viene la parte donde podemos ver No tiene nada dentro O sea, no es dura Puro, puro relleno Vemos que está un poco calva Todo el pañal que está como roto Nada más viene Trae algo escrito Aquí dice No tengo idea Es como una firma Acabamos de descubrir algo muy extraño En la pompi de esta muñeca Sí, además qué onda Las pompitas sí se las hicieron bien Ok, acabamos de escuchar algo muy extraño No sé si la cámara captó ese sonido No sé Justo en este momento vamos a calcular Su grado de maldad En este filtro que tenemos aquí Vamos a checar si realmente esta muñeca Es diabólica O muy poseída Pónganme más o menos cuál sería la traducción Porque este filtro se llama Devil Calculator Cuando le haga luz Vamos a alejar A lo mejor de esa manera Simplemente no la detecta No la detecta No la detecta Eso, ya la encontró No Se voltea Muy bien La está detectando Vamos a ver Qué es lo que dice 78 ¡78! Dice que 78 Cambió Cambió totalmente Ya no aparece Vieron, apareció abajo En su cuerpo En su pecho Apareció en su pecho ¡No! 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 Dame tu pelo ¿Eres Carlos? ¿Pero cómo voy a ser Carlos? ¡Tontitas! Estoy hecha de plástico De hecho, no puedo hablar Tuve que robar esta caja de voz ¿Vas a matarme? ¡No! Bueno Sí No, no, en un rato No voy a desperdiciarte Además, primero tengo que comerme tu pelo ¿Qué? Pero soy muy joven Pero soy muy joven para quedarme caldo Y usar peluque como tú No te hagas amiga Ya estás medio ronquiza Ya te ves muy, muy acabada Pero la que me tienes tan bien ¡Oh no! No puede ser ¡Te apesta la boca! Ay, qué horrible Huele fea Perdón, amigas Quiero un pelo que traigo Porque es que... ¡Baaah! 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 Y a ti me chillan las patas ¡Ahora voy a comerte! ¡No! Espera, espera ¿Qué te parece si hacemos esto? Si aciertas esta adivinanza Te comes mi pelo ¡Me gustan las adivinanzas! Pero si no aciertas esta adivinanza Entonces yo me como el tuyo En este banco Se sentó El padre y el hijo El padre se llamaba Juan Y el hijo ¿Cómo se llamaba el hijo? Esteban No Se llamaba Pedro Se llamaba Pedro No, no Se llamaba Esteban Mira, pero aquí está ¡Baaah! 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 Quiero que te quede claro Desde ahora eres mi esclavo Y aunque humano seas tú Ya me es un y te doy pun ¡BLaaah! ¡Baaah! 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 ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¿Carlos Eres tú? Lo que voy a decir ¿Carlos? Estoy asiático ¡Tarajo, eh! ¡Soli, ¿por qué te lo hago puesto este vestido? ¡Darlo! Chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden nunca jugar con una caba. Y a las 3 a.m. Porque pueden pasar cosas insospechables. Si quieren que realmente nosotros investiguemos de quién es esa firma, lleguemos a 100.000 likes. Suscríbanse con el botón rojo de aquí abajo y denle muchos likes para que de verdad lleguemos al reto de likes. Les recomiendo este video y este otro video. ¡Nos vemos! ¡Bye!